Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué jugador del Barça ha caído lesionado de nuevo y el nuevo anuncio de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las declaraciones de Antoine Griezmann tras acabar el partido ayer de Copa en Granada. Si hay algún jugador que hay que destacar del Barcelona en el partido de cuartos de final de Copa del Rey, contra el conjunto nazarí fue Griezmann, que marcó dos goles y dio dos asistencias, ambas para Jordi Alba. Tras el encuentro, el delantero francés se mostró satisfecho por su rendimiento y por el del equipo. Antoine, que hizo la entrevista conjuntamente con Frenkie de Jong, también bromeó acerca del holandés y comentó partido bonito y grande de Copa, mucho mejor a partido único, hemos sufrido mucho, cuando hicimos el tercer gol nos hemos relajado, pero apareció De Jong para solucionarlo. De Jong quería aparecer porque yo había marcado dos goles, comentó entre bromas. Además, Griezmann reconoció que ha sido importante este partido para que el equipo crea en sus posibilidades de aquí a final de temporada. Comentó, dimos una muy buena imagen hasta el final, hicimos el gol casi al final, hemos demostrado nuestra mentalidad ganadora. Este partido nos va a dar mucha confianza, aseguró Griezmann. Pese al gran partido que hizo el francés, el delantero no quiere conformarse, sino seguir una línea de rendimiento ascendente, comentó. Ahora me falta ser regular, estoy muy bien desde enero, quiero seguir así hasta el final de temporada, tengo la confianza del míster y de mis compañeros, manifestó. Al ser preguntado nuevamente por su gran rendimiento goleador, Griezmann recordó que lo que es realmente relevante es la capacidad del equipo y dijo, lo más importante no son los goles, esos son rachas, lo más importante es el equipo, afirmó el galo, que está teniendo un impacto muy positivo en la mejora del equipo. Así las cosas, Griezmann sigue ganando confianza y peso en el FC Barcelona, algo que no tuvo ni en su primera temporada en el conjunto azulgrana, ni tampoco en el inicio del actual. Ronald Koeman puede estar ante el fichaje que lleva tanto tiempo pidiendo en la delantera y tal vez la gran mejoría del equipo sea en parte gracias al galo. Por tanto chicos, increíble el rendimiento de Antoine Griezmann en lo que llevamos de año. Vamos a hablar ahora de lo que han dicho de nuevo desde París sobre el futuro de Leo Messi. Sí, y es que lo dijimos en un vídeo anterior, Ángel Di María cree que hay muchas posibilidades de que Messi firme con el PSG, pero Mauricio Pochettino, entrenador del equipo, quiso ser cauto en la rueda de prensa de después de vencer al Nimes. Rehusó comentar la valoración de su pupilo y dijo, no voy a hablar, ni tampoco comentar lo que dicen mis jugadores. Ya saben que mis palabras se malinterpretan y luego llegan a otro país de una forma que a lo mejor se toman en un mal camino. No, tengo que estar enfocado en tratar de mejorar a este equipo y lograr los objetivos, aseguró Pochettino. En caso de que el Fideo tenga razón, la directiva francesa trataría de hacerse con Leo de forma gratuita. Acaba contrato en junio y después de que se filtraran las condiciones del mismo, quizás su descontento se convierta en recurso para empujarle a cambiar de aires. Pero al fin y al cabo, esto son solo previsiones, solo Messi decidirá que es lo mejor para su futuro y de momento sigue siendo trascendental en el Barcelona de Koeman. De hecho, tras tanto lío con sus cláusulas, acalló las críticas con un golazo de falta. Además, luego hablaremos sobre el propio Leo Messi y lo que ha dicho al respecto. Vamos ahora mismo chicos a hablar del nuevo lesionado en el Barcelona y es que Sergio Roberto de nuevo ha caído. El defensor español se retiró en el minuto 53 de partido que el Granada y el Barça disputaban en el Estadio de los Cármenes para decidir quién pasaba a semifinales de la Copa del Rey. Cuatro minutos después a Roberto lo sustituyó Koeman con Serginho Dest. Hasta los momentos se desconoce la naturaleza y el alcance de la lesión del central de 28 años. No debe olvidarse que el español se encontraba de baja desde el mes de noviembre. A través de sus redes sociales, el conjunto culé confirmó que el defensor azulgrana se retiró por molestias asociadas a una posible lesión. Debido a la lesión que sufrió a finales del año pasado, Sergio Roberto se perdió 17 partidos desde que se lesionó en el Wanda, 11 de Liga, 3 de Champions y 2 de la Supercopa de España, además de 1 de la Copa del Rey. El comprimido calendario de la presente temporada le ha llevado a ausentarse en más partidos de los habituales. Sergi cayó lesionado a finales de noviembre de 2020 pero ha estado trabajando para regresar cuanto antes. Hasta el domingo llevaba ya más de una semana entrenando al mismo ritmo de sus compañeros y por eso Koeman decidió darle minutos en el choque que los culés tuvieron contra el Athletic. Durante el partido, el jugador entró al campo a falta de 23 minutos para el final del encuentro pero no lo hizo en el lateral derecho como viene siendo habitual para él. El estratega holandés prefirió contar con el canterano en el centro del campo y le sacó como interior por mirar en Pjanic. En los 20 minutos que estuvo sobre el césped, Sergi Roberto mostró un buen fútbol y no se le notó inactividad en el campo. Aún está lejos de la mejor versión de sí mismo que mostraba antes de su lesión pero dejó buenas sensaciones. De hecho, al finalizar el mencionado partido, Roberto habló ante la prensa y se mostró muy satisfecho por haber podido volver al césped. De todas maneras, chicos, en este partido contra el Granada ha vuelto a tener molestias. Aquí podemos ver el tuit del FC Barcelona, el comunicado médico que dice El jugador del primer equipo, Sergi Roberto, tiene molestias en el cuádriceps del muslo derecho pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de su lesión. Por tanto, chicos, malas noticias para Sergi Roberto. Vamos a acabar hablando, chicos, como no, de Leo Messi. Y es que se van sucediendo las informaciones sobre el futuro del argentino, especialmente ahora que acaba de terminar el mercado invernal de fichajes y entramos en los últimos meses de su contrato. De manera que ayer desde PSG claramente llamaban al capitán azulgrana por medio de Ángel Di María, aunque el compromiso de Liga de Campeones también marca esa actualidad. De momento en el Barcelona todo sigue en calma, a la espera de que se celebren dentro de un mes las elecciones a la presidencia y este mismo jueves desde Gol acaban de desvelar los planes del delantero o más bien de matizar y analizar su situación con respecto a todas esas informaciones, incluida la filtración de su contrato. El medio al que el argentino concedió la entrevista, en la que el pasado 4 de septiembre se desvelaba en exclusiva su deseo de seguir en el club, explica que el delantero no ha mantenido contactos con los galos, con ninguno de los candidatos a la presidencia ni con otras escuadras, sigue focalizado en esta temporada como se viera ayer en Granada, por lo tanto el delantero albiceleste tiene previsto esperar unos meses más hasta tomar la decisión más esperada y definitiva, presuntamente cuando acabe la temporada si no hay más contratiempos. El goleador culé querrá por tanto ver cómo transcurre todo antes de dar el paso en cualquier dirección. Y es que aquí podemos ver chicos el tuit de Rubén Uriah en el que dice Messi se desvincula de los rumores que llegan desde París, ni ha mantenido contactos con el PSG ni con cualquier otro club, por tanto chicos, desmentido de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!